Así que díganme si te ves y seguimos. Instagram estoy bien, sí, yo sé que en Instagram estoy bien, pero quiero estar seguro de que sí me veo en Facebook Live. Aquí sigue mandando saludos, lo cual me hace pensar que en Facebook me están viendo. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? A ver, a ver, dice saludos, saludos. Sí, se ve, perfecto, me despreocupo. Ok, familia, vamos con la siguiente pregunta. Esto parece el programa de concursos. Aquí está Mar Angeli, que ¿en qué proyecto veremos ahora? Pues ya les dije que todavía no tengo nada. Ok, nada, nada. O sea, seguramente me voy a ir a vender churros afuera de la catedral o pondría un puesto de esquites afuera de alguna iglesia para vender los domingos. Algo se nos ocurrirá. Ok, Rosa Ana de Vélez me pregunta si salí por decisión propia. No, no fue mi decisión. Ya les dije que por mí me hubiera quedado mucho tiempo más. ¿Está bien todo por ahí? Ok. Luego Marta Zavillén dice que seguiré viviendo en Miami. Me encantaría. Amo Miami. Amamos vivir en la playa. Amamos vivir viendo el mar todos los días, todas las mañanas. Amo la forma en que esta ciudad me recibió. Les voy a decir una cosa que amo de Miami. Para mí Miami es la capital de América Latina. Porque es increíble que en una sola ciudad pueda haber gente de Puerto Rico, Cuba, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras. Es impresionante la mezcla de nacionalidades. Y aparte yo siempre he pensado que las mezclas mejoran las cosas. Es como la comida. La comida es una mezcla de varios ingredientes que al unirlos hacen magia. Es como las bebidas. Cuando mezclas el tequila con jugo de toronca, creas una paloma y es deliciosa. Creo que Miami tiene esa magia. Esa magia de unir América Latina con todas sus costumbres, forma de ser, de pensar. Y eso es realmente fascinante. Siempre me ha gustado Miami. Cuando vine aquí hace veintitantos años, si no es que treinta años, la primera vez, yo siempre dije yo algún día voy a vivir y trabajar en Miami y se me cumplió. No tanto tiempo como hubiera querido, pero se me cumplió. Y aparte, uno nunca sabe en cuál momento puedo regresar. Así que a esa pregunta les digo que sí, amo Miami, pero voy a dejar Miami. Mi lugar de vivienda, donde está mi familia, donde está realmente mi casa, es México. Yo regreso a Ciudad de México, obviamente para estar con mi hija, con mi esposa. Y bueno, para desde ahí empezar a ver opciones y posibilidades. Pero definitivamente sí me voy a Ciudad de México. Aún no sé exactamente cuándo, pero volvemos a México. Y bueno, ahí sí que es donde la vida me lleve. Saludos de Ana Silva Vázquez por aquí. De este lado, Ligia Aguilar. Pati 9575. Fanny Soto también. Saludos de Odalis Borrallo. Ángela Betancur. Ok. Vamos con la siguiente pregunta, que creo que son preguntas que todo el mundo ha hecho. Dice, ok, si me vendré a México o a Guatemala, me voy a México. A Guatemala, obviamente, siempre voy a visitar a mi madre y a mi familia y a mis amigos y echarme mis frijolitos volteados, como debe ser. Me van a disculpar, pero... Ya a cierta edad hay una cosa que se llama vista cansada. No se me ha cansado nada más que la vista, señores. Dice aquí, desde cuando sabías que el 22 era tu último día, yo me tenía un día antes. Así tal cual. El día jueves me informaron de manera muy cordial, muy amable, muy linda. Me informaron el jueves. Por eso, pues, el jueves yo hice el programa muy normal y todos estábamos muy tranquilos. Nos informaron a todos que era mi último día. Y, bueno, me dieron, afortunadamente, la opción de poder llegar al día siguiente viernes a despedirme de ustedes como era debido. Cosa que, a pesar de que fue un día extremadamente complicado para todos, lo pudimos hacer. Y, la verdad, quiero agradecerle a Telemundo y quiero agradecerle a la producción de Un Nuevo Día haberme dado la oportunidad de tener un final así. Sí, bonito, lindo, digno. Me sentí muy a gusto con eso. Sobre todo porque yo creo que si empezábamos un ciclo de forma tan bonita, pues, había que cerrarlo igual. Así que yo apenas me enteré. ¿Qué más? Dice, ¿por qué otra vez tú eres el que sale de los programas? No, eso no es cierto. No siempre salgo yo. A veces sacan a otros. Pero sí, en esta ocasión me tocó a mí. Ahora digo, cuando salí de hoy es porque acababa un productor, empezaba otro. Y cuando un productor nuevo viene, pues, viene con nuevas ideas y con cambios y con cosas que quiere hacer o innovar. Y, pues, posiblemente yo no estoy en su idea original de proyecto y por eso son los cambios. Y, la verdad, quiero decirles que en este medio estamos bien acostumbrados a ese tipo de cambios. Así que no hay nada por qué espantarse. ¿Ok? Gracias a toda la gente que se sigue sumando. Caracasero 1, ahí está Lindasó 1, Miriam Silverman, este, Mariguerra. Hay algunos mensajes muy lindos, otros que no puedo leer porque son un poco, este, pues, sí, de gente que está muy molesta y está mentando un poco de madres. Pero no importa. Yo igual los leo, los aprecio. Yo creo que hay forma en que cuando terminemos esto yo pueda salvar todos los comentarios, todos los saludos. Así que si no los leo ahorita, los voy a leer cuando termine y me vaya a acostar y me pase toda la noche hasta las 3 de la mañana leyendo sus lindos mensajes. Ok. Dicen qué fue lo que te hizo tomar esta gran decisión de apartarte de un nuevo día. No fue mi decisión. Gracias a Geoffrey de Venezuela. Preguntan esto. ¿Saben qué mejor? Vamos a hacer una cosa. Les voy a decir las razones por las cuales no salir de un nuevo día. ¿Ok? Porque han especulado mucho y creo que es mejor ir descartando e ir quitando nubes en la cabeza. Número uno. No me voy por decisión propia. ¿Ok? Importante. Número dos. No me voy porque alguien dijo por ahí que no me llevaba bien con mis compañeras y que les caía mal y que no les gustaban mis chistes y no sé qué más dijeron. Hay un portal de noticias, DPS o P, no sé qué, que subió esa nota, ¿no? Algunos opinan que Sandarty dejó el programa porque sus compañeras no lo querían. Nada puede estar más lejano de la realidad que esa información. Muchos de los que trabajamos en la conducción y en la actuación somos actores. Claro que lo somos. Y desarrollamos la capacidad de actuar. Pero el secreto número uno, y escúchenlo para los que desean dedicar a la conducción. El secreto número uno para que te vaya bien y tener éxito. Como conductor de radio, de televisión, de eventos públicos. El secreto número uno es ser auténtico, es ser tú. Es que tu personalidad sea tal cual, libre, sin complejos, sin restricciones. Ese es el secreto. Entonces, cuando a alguien no nos cae bien una producción, que puede ser que suceda, pues simplemente no eres tan afable ni tan cariñoso y ese tipo de cosas. Y algunos en su casa, pues lo creen y otros se dan cuenta. Pero si algo teníamos nosotros como equipo y como grupo en Un Nuevo Día, era muchísimo amor. Ese amor que te provoca el convivir todas las mañanas, todos los días, durante tanto tiempo. Fue el mismo amor con el cual yo conviví con mi gente de hoy, por ejemplo. Durante esos tres años, al día de hoy, siguen siendo mis grandes amigos. No todos, pero un gran grupo de ellos sigue siendo grandes amigos del alma. Y algunos son como mis hermanos, ¿no? Que yo sé que son para toda la vida. Igual es aquí. Según lo que me dicen mis compañeras, es que había pasado mucho tiempo para que pudiéramos tener un grupo tan bonito, tan compacto de gente que realmente nos entendíamos, nos acoplábamos, nos realmente admirábamos y nos queríamos. La verdad que de las cosas que más me duele dejar de Un Nuevo Día es el ambiente tan maravilloso que tenemos. Yo adoro a Rachel, a Damari, a Chiqui Baby, a Stephanie. Adoro mi equipo de producción. La verdad, se trabajaba muy, muy, muy bonito con ellos. Y es algo que realmente voy a añorar. Así que, en serio, no hay ningún problema entre nosotros. Realmente nos queremos, nos admiramos. Si no lo creen, chequen nuestras historias o nuestras publicaciones en redes sociales de cuántas veces convivimos y nos vemos fuera del show. Eso no se finge. Por eso no te pagan. Eso no es televisión. ¿Ok? Otra cosa. ¿Por qué me...? Porque, obviamente, no me voy por un tema de dinero, para nada. Alguien lo dijo por ahí y tampoco es cierto. No me voy por otro proyecto, tampoco para nada. No me voy por un problema de la visa que me esté sacando del país, tampoco. Todo está legal en todos los aspectos. Así que, esas son las razones por las cuales, por las que no salí de un nuevo día. ¿Ok? Para que dejen de andar inventando. Y ya luego platicamos un poco de la verdadera razón. Gracias a Blanqui Díaz, aquí de este lado, a Moni, Lorenzo, a mucha gente. Y sé que hay muchos amigos y compañeros y familia que se han sumado a esta charla, pero no puedo leerlos a todos. Y la verdad es que, como buen hombre que soy, solamente puedo concentrarme en una sola cosa a la vez. No como las mujeres que son multitask, ¿no? Y yo no, si hago una cosa, hago la otra, porque si no, esto no funciona. Bueno, dicen... Esta pregunta me gustó, Leo Toscano. Me gustaría saber qué sentiste cuando te enteraste que saldría del programa, qué pasó por tu mente. Saludos desde Ecuador. Besos a toda la gente de Ecuador con mucho cariño y con mucho amor. Y esperemos que pronto salgamos de toda esta situación, que yo sé que a ese país, como a todos nuestros países, nos ha afectado tanto lo del famoso corona. Ok, este... Bueno, obviamente fue un shock. 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 Así de plop. Fue de las noticias menos esperadas de mi vida. O sea, no... Les voy a decir por qué. Porque cuando yo fui contratado para un nuevo día, toda la gente que me contrató y que me trajo y que hizo un gran esfuerzo por traerme a Miami y por traerme un nuevo día, la verdad, estaban tan convencidos y tan contentos de que yo era una gran opción, que la verdad es que me hicieron sentir realmente muy bienvenido, muy en casa. Pero no solo eso. En el día a día, yo me sentía realmente querido, valorado y apreciado por toda la gente. Y lo sigo sintiendo. Incluso por mi jefa. Y por mucha gente de ejecutivos de Telemundo que siguen pensando que yo fui una gran adquisición para el programa. Y la verdad es que cuando tú sientes eso y cuando compañeros tuyos te dicen ¡Wow! Caíste como pez en el agua y desde el primer día parecía que llevaras cinco años con nosotros, cuando tú recibes y recibes todos los días esa retroalimentación tan positiva, lo que menos te imaginas es que algún día tengas que dejar el show. Entonces, pues obviamente, pues mi familia y yo nos instalamos ya con la intención de quedarnos, ¿no? Pero bueno, también es una lección que hay que aprender en la vida. Y es de que uno propone y Dios dispone y que la vida da muchas vueltas, señores. Y estamos hablando aquí de un cambio de trabajo y de un cambio de residencia. No estamos hablando ni de salud, estamos hablando de un accidente, estamos hablando de una muerte, estamos hablando de un golpe fuerte, pero que al fin de cuentas es un cambio. Si de algo yo me siento experto, es de los cambios. De hecho, yo tengo una conferencia que habla acerca del cambio, que más adelante vamos a organizar una posibilidad de hacer una conferencia en vivo para quien quiera tomarla, acerca del cambio. Y ahora tengo, digamos que un poquito más de experiencia en el tema después de esta situación. Entonces, sí, obviamente, fue un golpe, fue un shock, fue un, Dios mío, ahora qué hago, cómo se lo explico a mi familia. Y eso lo quiero platicar, amigos, porque yo sé que mucha gente de los que están ahí escuchándome están pasando por cosas parecidas. Estamos ahorita en un momento en que el mundo ha sido tan fuertemente golpeado por esta enfermedad, esta pandemia, que yo sé que somos muchos los que perdimos el trabajo. Somos muchos los que tuvieron que cerrar su negocio. Somos muchos los que les pidieron una reducción en su sueldo cuando uno está acostumbrado a vivir con una cierta cantidad de dinero. Y así que hoy me siento más que nunca solidario con esa gente porque es feo, es feo que de repente de un día para otro esa situación te cambie independientemente de tu estatus social o el puesto que tenías o de lo mucho o poco que hayas ahorrado o lo que tengas, sigue siendo un revés importante el quedarte sin trabajo. De un día para otro y sin mayor aviso. Así que yo, al igual que muchos, pues sí, pasé por un momento de shock, por un momento de desesperación. ese jueves recuerdo que me vine para para mi casa con la mayor angustia que era hablar con mi esposa y decirle que estaba fuera de un nuevo día. Y les voy a decir ¿por qué? Porque si yo estuviera solo y si no tuviera dependientes, pues digo ese es mi problema. Yo agarro mis cosas, vendo mis cosas y me voy a comprar una casita en Antigua Guatemala y me dedico a vivir ahí un año y no pasa nada y luego a ver a qué me dedico o me voy a Timbuktu y me pierdo por ahí. No pasa nada, pero no es el caso. Soy un hombre mayor, soy un hombre jefe de familia que tengo dependientes de mí, no solamente en mi casa, fuera de mi casa. Así que no es fácil, no es fácil el decir uno ah, ok, pues me quedé sin trabajo, ya llegará otra cosa. Entonces para mí tenía un peso muy fuerte el tenerle que decir a mi mujer que se había acabado mi participación en un nuevo día. sobre todo cuando uno es hombre porque se supone que el hombre es el sustento del hogar, se supone que yo soy el que tengo que dar ese soporte, se supone que el hombre es el protector, es el proveedor y yo siempre lo he considerado así. Por eso era muy fuerte para mí ese momento, sabía lo que íbamos a pasar juntos pero también se los pongo como consejo. Ese tipo de cosas compártanlas con la gente que aman, no lo oculten, no lo minimicen, no lo disfracen, tal cual, cual fue, tal cual la realidad. Oigan, estoy realmente impactado de sus mensajes y de todo lo que está llegando, me da tanta pena no poderlos leer ahorita pero ustedes sigan escribiendo porque acabando esto, les prometo que los voy a leer todos y voy a tratar de responderlos todos. les decía que a uno como hombre le pega muy fuerte el que te dé una noticia así porque somos proveedores y porque sabemos qué significa para nuestra familia eso y por eso fue para mí tan fuerte el tenerle que decir eso a Paulina. Cuando afortunadamente yo conozco a mi mujer, sé del calibre que está hecha mi mujer y sabía que a pesar de que le iba a doler y la iba a choquear que al igual que a mí la noticia yo sabía que juntos íbamos a a tomar mejor la situación y empezar a poner cartas sobre el asunto para para resolverlo lo antes posible y así fue, así fue. Quiero contarles que ese mismo martes en la tarde con la mente muy fría nos soltamos una lágrima ese jueves, perdón, ¿sí? Nos soltamos una lágrima nos pusimos con la mente fría a ver cómo resolvíamos este proceso de transición que ahora viene hablar a mi agente hablar a abogado hablar al contador hablar al real estate hablar a una cantidad de personas a las cuales tenemos que decirle oigan hay cambios de planes drásticos ¿ok? Así que vamos a empezar a hacer un plan de contingencia un plan de 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 transición porque esto que teníamos se acabó así que ese jueves a pesar del shock nos clavamos los dos con la mente fría a trabajar en cómo resolver lo urgente y obviamente compartirlo con la familia cercana y con los seres más queridos con esto que les quiero decir que si algo me ha enseñado la vida y a Paulina también es algo que de los cuales mucha gente habla pero hasta que no te pasa esto no te das cuenta si lo tienes o no y se llama inteligencia emocional ¿qué significa eso? aprender a manejar tus emociones y saber cuándo es útil sacarlas o retenerlas para mí ese jueves es importantísimo ponerme frío cerrar la llavecita de los sentimientos y resolver eso señores se llama inteligencia emocional algunos son más inteligentes que otros otros somos un poquito pero con un poquito que la tengas es suficiente para andar mejor por la vida ¿ok? y luego ya que pasó todo eso nos fuimos a la cama a dormir y no piensen mal no es que hayamos hecho otras cositas eso lo hicimos después a dormir porque no dormimos yo habré dormido dos horas o tres algo así no se puede dormir con semejante situación en la cabeza y en el corazón luego obviamente mi teléfono empezó a recibir todas las llamadas y mensajes de mis compañeros de mis queridas conductoras de mi gente de producción del shock en el que estaban al igual que nosotros por la noticia lo cual les dije les puse un mensaje de voz compañeros ya vi sus mensajes quiero decirles número uno que estoy bien no me voy a lanzar por el balcón número dos no voy a ver sus mensajes ni los voy a leer ni los voy a escuchar ni tampoco voy a contestar sus llamadas porque en este momento necesito estar frío para resolver lo de lo inmediato lo urgente ya mañana que vaya al show ahí si agárrense porque voy con todo y voy hecho corazón mis compañeros solamente lo entendieron ya no me mandaron mensaje ya no me me intentaron marcar y nos fuimos a dormir dos horas no he dormido al día siguiente ya iba yo preparado para para lo que significaba esa despedida una despedida así como dijo Rachel que me encantó lo que dijo es sí este hicimos un show el show más difícil que se puede hacer que es cuando estás con el corazón partido con el alma hecha pedazos y tienes que mantener la sonrisa el estado de ánimo arriba y aguantarte y aguantarte y aguantarte durante tres horas con cuarenta minutos hasta que llegó el momento de la despedida así que señores para eso nos entrenamos para eso nos rentamos para eso nos preparamos y para eso la gente que trabajamos en televisión estamos realmente educada y preparada señores gracias a Dios estoy viendo que ya somos más de tres mil los conectados aquí en instagram y acá en el facebook no puedo ver ese dato pero ya al rato lo veré pero siguen llegando los mensajes en facebook en facebook más de dos mil en serio gracias 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 yo creo ya llevamos treinta y siete minutos espero no alborotarlos aburrirlos y desesperarlos ah dice paulina que se puede cortar a la hora ah se corta automáticamente ah como el zoom que te manda la fregada en cuarenta minutos y si pagamos no ok aquí paulino me está diciendo que normalmente esto a la hora se acaba y hay que volverse a conectar yo espero que cuando se cumpla la hora sea las ocho de la noche ustedes ya estén suficientemente hartos y yo ya habré compartido lo que tenía que compartir gracias a la gente de guatemala a la gente de méxico a la gente de colombia y mis caribeños perdón 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 que haga una pausa yo nunca había trabajado para la gente del caribe a que me refiero a puerto rico cuba dominicana miami obviamente y bueno toda la parte caribeña que podemos decir de américa que incluye pues sí parte de centroamérica y bueno y países como colombia como venezuela como ecuador como chile como bolivia como brasil como argentina como paraguay uruguay dios mío estoy perú estoy impresionado del amor que recibo de gente que yo no conozco y de gente a la cual yo nunca le hablé este que lograron entender mi forma de ser lograron entender mi humor lograron entender mi forma de hablar y me han demostrado tanto amor que eso en serio señores me lo llevo en el corazón para toda la vida y me siento realmente honrado de poder este poder haber hecho ese crossover a un mercado totalmente nuevo para mí y que hoy está en mi vida está en mi corazón está en mi carrera está en mi currículum y nadie me lo va a quitar en serio mil mil gracias este bueno que pasó ese viernes el momento de la experiencia que ustedes vieron que los compartimos por medio de las redes sociales yo sé que mucha gente desafortunadamente este wow Olga Tañón se acaba de conectar Olita hermosa tú eres la voz de los que no nos atrevemos a decir muchas cosas te amo Olga en serio gracias por tu mensaje y por todas las cosas que dices y por quien eres y por tu música y soy fan tuyo pero bueno gracias amor mandame a ver ponme quien se va metiendo así como de los famosos porque no no he podido ver ok este la despedida aprovecho para disculparme de nombre mío y de toda la producción y de telemundo internacional el que en algunos países no se pueda ver la señal de de un nuevo día eso tiene que ver con temas que desconocemos temas de programación temas que también son afectados por la pandemia y desafortunadamente en muchos países este no se ha podido ver un nuevo día desde hace ya creo que un par de meses ojalá que eso vuelva pronto aunque ya no me van a ver ahí pero me pueden seguir en mis redes sociales ok este pero bueno compartimos ese momento un momento muy fuerte un momento que a todos nos como se pueden dar cuenta nos conmovió algunos más que otros todos aguantamos pero ahí si yo dije perdón pero es mi momento es mi despedida y me voy a a a permitir disfrutarlo y sentirlo por eso vieron lo que pasó y fue lindo sentir el amor de mis compañeros los mensajes voltear a ver y ver que el camarógrafo y que mi floor manager y que la bueno maquistas no habían y que mis productores los pocos que habíamos ese día en el estudio estaban hechos pedazos llore llore tengo una compañera productora que se llama Claudia Vásquez que llegó con un cubrebocas que parecía pañal le decía yo que bueno que pusiste un pañal en tu cara porque aparte de que no te quiero ver llorar por lo menos hay que estar absorbiendo todas las lágrimas la verdad fue un momento muy fuerte muy fuerte muy fuerte este pero que que bonito es poderlo vivir acompañado de tanto amor y sintiendo tanto tanto amor de la gente ese día familia abrí la llave y se soltó las cataratas del Niaga el Chef James amigo me extrañaba que no estuvieras conectado claro que sí Ana María Canseco también hermosa Ana María que increíble que a pesar de conocernos y querernos y admirarnos desde hace tantos años no hemos podido trabajar juntos más que en algún teletón allá en Guatemala pero bueno la vida da muchas vueltas como digo y nuestros caminos se encontrarán salud a todos Brenda Rendiz Ivana Álvarez Mario Guzmán gente de San Diego California de Guatemala de Cuba de Honduras amo a los hondureños Ángela Polaca 23 aquí está Casi Cabrego Lirio Criscovito 06 qué nombres tan chistosos también está gente de Playa del Carmen de Argentina y Colombia gracias Playa del Carmen yo le debo mucho a Playa del Carmen porque ahí conocí a Paulina se las robé y me la traje conmigo Lourdes Salazar gracias Suri Morales Ninfa Cabrera gracias a las más de 5 mil personas conectadas en este en este live mi primer live y ya me está gustando y creo que voy a seguirlo haciendo más a menudo pero bueno qué pasó el viernes me despido de mis compañeros recibo su cariño agarro mis cositas ya sabes la clásica caja de cartón no me decías me meto al coche ay señores ese momento y se lo voy a compartir porque si ustedes ya lo han vivido me van a entender ese momento en que te quedas solo en que no hay nadie más que tú y te enfrentas con tu dura realidad es impresionante cuando yo me subo al auto y empiezo a salir de Telemundo Center y empiezo a observar Telemundo Center casi casi como diciendo bueno pues ir a ser la última vez que salgo de aquí en mucho tiempo no sé la vida a muchas vueltas pero bueno te impacta el saber que esa que fue tu casa durante todos los días este ya no lo va a ser durante mucho tiempo no sabemos ay si me destrocé empecé a llorar como bendito haz de cuenta como bebé pidiendo su mamila o su pacha o su biberón señores iba yo en el en el freeway en el periférico de Miami y yo decía Dios mío me voy a chocar porque era tal la cantidad de agua que emanaba de mis ojos que veía nublado o sea estaba como que estuviera lloviendo y en los ojos no tengo para brisa entonces yo dije no pues mejor me hago a un lado porque me voy a me voy a estrellar no pues ya me controlé un poco y me sequé las lágrimas y me vine directo para la casa pero me he pasado llorando como dicen como magdalena aunque yo a magdalena nunca la vi ahora pero bueno este me la he pasado llorando como niño durante los 35 minutos del recorrido del telemundo para mi casa fuerte porque aparte otra cosa las quiero compartir yo cuando lloro cuando lloro solo no lloro solo lloro con Dios le hablo a Dios y le lloro a Dios ¿por qué lo hago? número uno porque creo en Dios número dos porque sé que me escucha y número tres porque es la persona que más me ama y es el ser que realmente más me va a entender y más me va a ayudar a entender lo que está pasando pero cuando yo hablo con Dios en un momento como ese no es una plática muy linda o sea si escucha maldiciones y vituperios y le miento un poco a la madre y me pongo alto por tú y me pongo agresivo y les digo aunque ustedes hagan eso en una oración sigue siendo la forma de hacer oración y Dios pacientemente te escucha y dice ay Dios mío si supieras que todo es para bien si supieras que tus planes no son los míos y que los planes que yo tengo son más grandes y más maravillosos de lo que tú te imaginas pero tranquilo Héctorcito yo sé que ahorita no los puedes ver pero desahógate cabrón saca todo lo que traigas adentro te va a caer bien hacerlo y si lo hice todo el camino de vuelta a casa llore y llore y llore las cataratas y todo como nada mira ahorita de repente se me hicieron las labrinditas porque estoy recordando ese momento pero bueno según yo ya se me había acabado pero todavía quedan dos que tres llego a mi casa obviamente por ella estaba lista para decir a ver en qué estado viene este pobre joven y pues sí nos abrazamos lloramos juntos rico rico llorar en serio se los digo en serio aprendan a llorar pero hay que saber cómo y en dónde y con quién ok pero eso es un privilegio que gracias a Dios me enseñó mi madre ella no llora mucho pero me enseñó a a entender que los hombres sí lloran que llorar no es un signo de debilidad sino todo lo contrario de fortaleza y lloré lloré mucho me caí le dije a Paulina Paulina agárrate porque voy destrozado porque porque me voy a dejar caer me voy a dejar vivir en mi duelo vivir mi tristeza y y y quiero que me acompañes en este momento y por supuesto que me acompañó ella no llora mucho ella su estilo es de poca lágrima pero pero sabe acompañar y sabe y sabe entender y sabe abrazar he llorado tanto ese viernes señores que creo que para la dos tres de la tarde que ya se había secado la última lágrima ahí les va lo bonito nos ha entrado una paz ahora si voy a llorar es lo que llamo yo la paz de Dios una paz que no se puede entender es una paz que que te da la la certeza de que todo va a estar bien de que hay alguien que maneja los hilos hay alguien que que está encargado de toda una megaproducción totalmente hecha y fabricada a tu favor los que creemos en Dios y en Jesucristo y tranquilos no soy ni fanático religioso ni por el estilo soy un creyente profundo de Dios y de Jesucristo y un admirador de Jesús este tenemos esa certeza tenemos esa gran certeza de saber que todo va a estar bien de que todo va a pasar y que todo tiene un propósito entonces yo tenía que pasar por un momento de duelo y por llorar y por abrir la llave inventar madres para poder llegar a sentir eso y no es la verdad que me pasa me ha pasado muchísimas veces con pérdidas de seres queridos pérdidas de trabajo por despedidas de tantas cosas y cuando eso llega a pasar te los juro es una paz que no tiene explicación sigues sintiéndote triste sigues sintiéndote confundido asustado porque la realidad no ha cambiado pero tienes una paz en el corazón que te permite enfrentar todo de una manera totalmente distinta y echar pa'lante eso me pasó el viernes en la tarde ya estábamos los dos riendo platicando contando amédotas hablando con amigos este ese viernes nos salimos ¿verdad no? nos quedamos aquí nos apapachamos nos tratamos rico y este y ya así que me alargué un poco con esta respuesta pero básicamente fue el proceso que me tocó vivir y lo quería compartir con ustedes ok ya casi estamos a punto de terminar quedan 10 minutos ustedes me dicen si hacemos otro o hasta ahí llegamos ok señores el por qué Telemundo decidió que yo dejara un nuevo día es un tema del cual puedo decirles solamente dos cosas número uno es totalmente respetable que a nivel corporativo una empresa decida hacer cambios de toda índole por una idea o un concepto de hacia dónde quieren dirigir el show no es la primera vez que me pasa no es la primera vez que me va a suceder pero lo entiendo perfectamente que no la acepte la primera es otra cosa pero yo entiendo perfectamente que si la nueva dirección de Telemundo y del show va encaminado hacia un punto donde creen que mi aportación no es la adecuada están en todo su derecho de decirme bye bye no pasa nada ahora por qué la premura y por qué por qué fue tan rápido pues fue un tema meramente de contrato había en mi contrato una posibilidad de hacer esta o no renovación del último año y también fue una conveniencia mía en el sentido de que mientras más rápido se entre la gente que estoy libre sobre todo me refiero a las empresas y a otras televisoras pues es más fácil que pueda empezar a negociar otra posibilidad de trabajo esa es la única respuesta que les puedo dar y que les quiero dar yo meterme a preguntar detalles pero en qué fallé lo hice mal qué no les gusto me cambio el peinado no, ni siquiera yo lo pregunté simplemente va, perfecto va, adelante esto es un barco y si el barco toma una dirección pues sí a veces uno se baja en la primera parada o se queda en el barco y me pidieron que me bajara y me bajé para terminar esta parte por lo menos esta parte sí quiero decir que me voy extremadamente agradecido con la empresa Telemundo que me regaló dos años maravillosos si no es que de los mejores de mi vida donde me dieron un apoyo un cariño un trato maravilloso y me voy con un gran sabor de boca con un enorme agradecimiento porque la verdad fue una súper experiencia yo espero que ellos hayan quedado con ese mismo buen sabor de boca y decidan algún día volver a tomarme en cuenta en sus posibilidades y próximos proyectos así me voy señores en serio me voy agradecido me voy contento me voy feliz me voy satisfecho con la frente en alto con las manos limpias y con el corazón lleno repleto de muchísimo agradecimiento ay 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 algo está pasando está bien todo está ¿sí? sí ok espérame es que aquí me dijo que la temperatura está un poco alta es tu teléfono sí es mi teléfono a ver si me veo en mi bueno ¿me veo? no se congeló se congeló sí ay que triste es un tema bueno espérame sí sí se calentó con la pantalla oye perdónme a todos por el ruido pero tengo pegado el teléfono a la pantalla de televisión en el en el en el live yo sé que sigo sí mi teléfono está extremadamente caliente a ver si ahorita me vuelvo a conectar ni modo voy a hacer un video para la gente de Instagram para que se puedan despedir lo puedo hacer en otro teléfono ¿verdad? ahí les voy ahí les voy amigos de Facebook si esto finaliza los quiero mucho gracias por conectarse no vuelve a meter a Instagram sí voy a estar en Instagram ahorita me meto es en la camarita me voy para vivo me pongo acá comprobando conexión ahí estoy he vuelto ¿ya estoy? sí ya hay corazoncitos ok a la gente que se metió ahorita el teléfono anterior se me sobrecalentó y por eso se apagó pero aquí estoy ¿ya estoy? Lucho Morrego gracias por conectarte y por saludar y por tu cariño amigo te admiro mucho te suelta la sopa este gracias amor gente de Puerto Rico de Nicaragua de Honduras ok dice Pati Cruz mi querida Pati Cruz que en Facebook todo está perfecto Fanny Lugo gracias bueno este si se llega a finalizar el video en vivo en ¿cómo se llama? este Facebook ya yo me conectaré un ratito solamente para despedirme ok pero bueno a mis amigos de Instagram aquí los tengo ahora sí tengo que ver para abajo porque ya la conexión es la misma Francisco Cáceres mi hermano salvadoreño ya sabes amigo que placer trabajar contigo ya sabes lo que te admiro y que te quiero y te deseo siempre siempre lo mejor del mundo ¿saben qué? voy a volver a hacer mi ¿sabes qué más? cortame un pedazo de estos ahí está el tape para poder ver al mismo punto ok Freddy Quintanilla este gracias por los saludos por las felicitaciones por eso entonces ya ya les compartí un poco de mi sentir de todo lo que pasó de del proceso pero bueno este para mí es muy importante que sepan que las razones al fin y al cabo siguen siendo realmente en importancia gracias no grande largo por favor sin importancia cuando el amor cuando el apoyo cuando la experiencia fue fenomenal aprendamos en serio seres humanos aprendamos a quedarnos con lo bueno a ser agradecidos hasta en momentos tan complicados como este aprendamos a ser siempre agradecidos ¿saben por qué? ya perdón perdón pero ahí está ya mi mi truco para poderlos ver al mismo tiempo Mario Benucci un abrazo amigo gracias por tus mensajes ¿qué lección me queda a mí en todo esto? una que hace mucho tiempo aprendí y hoy volví a poner en práctica la primera es este la vida da muchas vueltas no te acomodes tan fácilmente porque tú no sabes en qué momento la vida te te da un revés disfruta lo que tienes cada día abraza a la gente que tienes cada día porque un día están y el otro día ya no o un día estás y el otro día ya no aprende a hacer círculos círculos perdón aprende a dejar ir sé que es difícil pero se puede y aprende a confiar aprende a confiar que que siempre hay un plan perfecto que que te va a acompañar mientras tú no pongas resistencia no te pongas difícil y te dejes llevar y y te dejes fluir por Dios Alex Balaza Alex Basat ok y también saludos Alex Balaza si me está viendo ok bueno eh les voy a decir una cosa eh iba yo a finalizar mi Instagram pero siguen habiendo dos mil cuatrocientas cuarenta personas y subiendo eh pues no me voy todavía me encantaría seguir acá yo soy feliz de la vida y no me he acabado mi mi tequila gracias Eugenia Castañeda Eves Rodríguez y bueno y en Facebook estoy a punto de cumplir la hora así que si me saca pues ya me conecto para despedirme ok ok otro punto familia amigos wow que importante es la familia que importantes son los amigos que importante en este caso para mi fueron mis hermanas mis sobrinos este las parejas de mis hermanos a mis cuñados este la familia de Paulina mis cuñados mis sobrinos de Paulina mi hija ay de quienes hablo de Juliana esta preciosa niña que Dios me regaló Juliana nos ha demostrado una entereza y una y una este madurez y una generosidad que para una niña de 19 años la verdad es que yo yo lo admiro y me impresiona la verdad es que que estoy feliz de ser tu padre Juliana y tu 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 segundo padre y poder compartir con Juliana esta maravillosa responsabilidad de de tenerte que darte y educarte nena hermosa gracias por tu cariño por tu apoyo perdón gracias por tu cariño por tu apoyo por la forma en que en que estás y te acomodas a los cambios me encanta que digas va si nos apretamos nos apretamos si ya no va a haber vacaciones no van a haber vacaciones eso amo yo de Juliana mi hija así que gracias mi amor y a Paulina pues siempre se lo digo y aquí la tengo al lado así que que más le puedo hacer yo no me imagino viviendo esto que me tocó vivir este se ve borroso ok ya no verdad ya yo sé por qué se veía borroso el tape que está sosteniendo el celular se estaba desprendiendo si de repente se cae el instagram no es que se cayó la señal se cayó el celular familia a mis hermanas gracias gracias siempre por también por apoyarme acompañarme por sus relaciones a mis amigos todos mis amigos de Guatemala de México de acá de Estados Unidos de tantas partes del mundo que bueno no ha habido uno no ha habido uno que no había mandado mensaje de apoyo es más hubo algunos muertos que resucitaron hubo algunas amigas y amigos ustedes saben quiénes son que surgieron después de años de no de no aparecer y solitos llegaron a abrazarme y a mostrarme su cariño y su apoyo gracias en serio gracias 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 a toda la gente de que le bajé el volumen no creo si tú escuchas más bajo no 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 en facebook dicen que le bajé el volumen pues no creo porque este que le bajé Gracias. ¡Hola, hola! ¡Híjole! Unas tijeras, ¿no? ¡Porfa! Ok, ahí lo dejamos. ¡Ya! ¡Listo, señores! ¡Resuelto el asunto! Perdón, perdón, que es la primera vez que hago esto. Bueno, mientras tanto saludo, me pongo los lentes, porque no veo nada. Ya sé que se fue el audio, pero ya volvió. Que resulta que las Mac tienen el micrófono arriba. ¿Qué tal el tape? Ya se lo quité, te lo juro. Esto de acá es un micrófono. Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Por favor, díganme que se escucha en Facebook Live. ¿Ok? Dailame, Damisol, Ronaldir, Solo Díaz, Elisa Moya, Ginibatres, El Salvador, la gente sigue. Solamente, por favor, en Facebook, díganme si me escuchan. ¿Facebook? ¿Quién dijo eso? Pepe. A Pepe, mi amigo Pepe, Pepe Ávila. Ya se escucha. Listo. Bueno, este... ¿Qué más? Voy a leer algunas de las preguntas que me mandaron. Ok, hay gente que me pregunta que dónde me gustaría trabajar. Donde llegue un proyecto con el cual me sienta cómodo, donde crea que mejor puedo fluir y servir a la gente. Obviamente, un proyecto en el que crea, un proyecto que se acomode a mi forma de ser, de pensar, a mis valores. Ya se escucha bien, perfecto. Este... Y eso puede ser en cualquier lugar del mundo. ¿Ok? Puede ser en Guatemala, puede ser en México, puede ser en Estados Unidos, puede ser en Brasil, puede ser en Colombia. Sí, o sea, digo, en serio, abiertos estamos. Y mi pobre familia está tan acostumbrada a moverse conmigo a donde la vida nos lleve, que la verdad es que no hay ningún problema con eso. Así que... Uno nunca sabe dónde puede terminar, así que vamos a ver dónde me lleva el destino. Por lo pronto, mi lugar de domicilio cambia a Ciudad de México, ¿no? Que es donde yo, pues, tengo una casa y donde tengo una vida y donde está la familia de mi esposa y este... Y bueno, y grandes y gente muy querida, grandes amigos y familiares míos también, ¿verdad? Este, ya te dicen que se escucha muy bien. ¿Dónde vivirás? Ya les dije, Ciudad de México. Vamos con las preguntas. Dice, eres único, no me gustó tu saluda. Gracias, Edith Cruz. Este... Luego dice... Esta pregunta está buena, ¿eh? Si Telemundo retoma la decisión, ¿volverías al programa? Sí. No lo van a hacer. Pero yo amé tanto estar en un nuevo día y amé tanto el equipo de trabajo que tenía que digo, el día de mañana yo estoy disponible y ellos dicen, vente otra vez. Algo que ustedes, no sé si saben, pero soy el menos rencoroso de los seres humanos. Yo, este tipo de sentimientos, mira, me causan tanta... Me ocupan tanto espacio en mi pequeño equipaje que la verdad no... no... no existen en mi mente. Yo hoy podría trabajar en cualquiera de las televisoras y compañías para las cuales he trabajado porque hay otra lección de la vida. Aprende a dejar siempre las puertas abiertas. De donde estés, de grande o pequeña que sea la compañía en donde trabajaste, aprende siempre a dejar las puertas abiertas porque la vida da muchas vueltas y uno nunca sabe dónde va a terminar. Aprende a dejar amor en donde sea que vayas y con todos desde el CEO de la compañía hasta la persona ahí que te ayuda con la limpieza o lo que sea. Todos son dignos. Todos son compañeros. Todos volverán algún día a ser compañeros tuyos. Así que siempre deja amor, siempre deja las puertas abiertas porque la vida da muchas vueltas. Así que estoy abierto a escuchar propuestas. ¿Ok? Ana Cruz, te extrañamos mucho. Yo también los voy a extrañar a ustedes. No tanto porque ya encontré la manera de comunicarme con ustedes. Está increíble esto de live. Estoy fascinado. Está está padre, ¿no? Pero bueno, señores, ya pasó una hora, ya son las 8 de la noche, así que para no dejarlos hartos, mejor me despido y les prometo hacer otro más adelante y tocar otros temas y hablar de otras cosas, pero por lo pronto, en serio, quiero darles las gracias por tanto amor, por tanto cariño, quiero decirles que estoy bien, que estoy contento, que estoy satisfecho, que estoy concentrado en la serie de cambios que ahora tengo que hacer para enfrentar esta situación, pero que si no fuera por el amor que recibo de ustedes, que recibí de mis compañeros, de mis jefes, de mi familia, esta situación ha sido mucho más complicada. agradecimientos, no puedo mencionarlos a todos porque no me alcanza el tiempo y creo que muchos se van a sentir aludidos cuando hablo de tanta gente que tengo que agradecer, pero quiero agradecer especialmente a estos ejecutivos que tuvieron que ver con mi llegada a Telemundo, gracias a Alina Falcón, Alina, qué placer trabajar contigo, te quiero mucho y en serio que te voy a extrañar, gracias a, por cierto, sin decir quién, muchos de estos ejecutivos que voy a mencionar ya no forman parte o de la empresa, ustedes ya lo sabrán, o parte de Un Nuevo Día, pero bueno, Alina Falcón, gracias Richard Borjas, tipazo, te quiero amigo, ojalá vamos a trabajar juntos en inglés, you know, gracias a Desi, Colomina, mi productora favorita, gracias Desi, eres un corazón enorme, no sé, como le digo yo a Damari, no sé cómo tanto corazón puede caber en un cuerpo tan chiquito, gracias a Claudia Foghini, que peleó tanto para que yo llegara a Telemundo, te amo Claudia Foghini, gracias a Luis Silverwasser, que en su momento fue el directivo que aceptó que yo llegara a Telemundo, gracias, César Conde, wow, qué apoyo, qué cariño, qué palabras, gracias César por la forma en que te expresas de mí, espero que no se me vaya ninguno de ellos, pero bueno, a todos en serio, gracias, en serio, aprecio su cariño, su apoyo, su soporte, obviamente, pues, gracias actualmente a Ronald Day, a Marco Santana, a la gente que ahora está en Telemundo y que también fueron parte importante de mi carrera, no me despido porque sé que pronto haremos muchas cosas juntos y bueno, gracias a todos ustedes, nos juntamos una buena banda, casi 5 mil creo yo, no he hecho el conteo, pero ya, se cumple la hora, se cumple el ciclo y más adelante les aviso cuando volveremos a hacer un nuevo Facebook e Instagram Live, los quiero, que Dios me los bendiga, cuídense mucho y estamos en contacto, si no por la tele, será por aquí, hasta pronto, salimos con la canción, ah, por cierto, ¿quién preguntó de qué es mi camisa? ahí está, mira, dice Made in 1968, edición limitada, ¿por qué? porque en ese año yo era así, ok, bueno, este, gracias a todos, los quiero, cuídense mucho, que Dios me los bendiga, bye bye, voy a hacer como Talía, ¿dónde apago esto? chiquitín, chiquitín, chiquitán, chiquitín, chiquitín, chiquitán, ahí está, finalizar ahora, y ahora, el Facebook Live, este dice, finalizar, ok, bye chicos de Facebook Live, los quiero, ahorita voy a leer todos los comentarios, se los prometo, todito los voy a leer, gracias, finalizar, finalizar, finalizar,